Esta canción Es para una amiga Que me encanta Me gusta mirarla Porque es muy guapa Y tiene un carácter bonito Me encanta esa mujer Esa mujer Que tengo contacto algún tiempo Me encanta mirarla Y tener contacto Porque me gusta Esta mujer Parece de la mafia Porque tiene el pelo oscuro Parece de la mafia Como los de la Italia Esos mafiosos Esta canción Es para escucharla Y pasárselo bien Y se llama Y se llama Es guapísima Es guapísima Mira la mora guapa Tengo Unas ganas De irme De irme con ella De fiesta Y bailar Unas cuantas horitas Porque me gusta Porque me gusta El placer De tener Una amiga Una amiga Que se ve Me gusta Me gusta Un montón Y no Quiero perderla No Quiero perderla Quiero Quiero sus besos Quiero sus besos Quiero sus besos Quiero sus besos Esos besos de Caramelo Quiero esos besos De caramelo Y esta canción La historia Se llama Mira Mora guapa Mira la mora guapa Mira Mira La mora guapa Mira 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 La mora guapa Mira 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 la mora guapa Y así se llama Esta canción Mira la mora guapa Quiero estar con ella Y darme unos paseos Con ella Porque Porque Me gusta Esa mora Esa mora Es guapísima Mira La mora guapa Mira Mira la mora guapa 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.